Tú cuando empiezas a enseñarle al niño a lo que es crear, es decir, la creatividad en sí misma, estás trabajando con el futuro. Es decir, el niño empieza a aprender cosas, pero que las va a desarrollar en el futuro, así dentro de 10, 20, 30 años. Había un niño que los primeros estaban pintando como con blanco y algunos colores, y luego ya le sacaron el color negro y empezaron a pintar, empezaron así como Jackson Pollock, igualito, así a chorrear pintura por todo el papel, eran unos libros de papel grande, y luego lo que hizo fue de plano agarrar y empezó a ver cómo se hacía. Pero, es decir, verlas, porque tomamos un poco de video, un poco de fotos, pero ves ese momento en que el niño estaba disfrutando, es decir, no disfrutando, sino descubriendo todas las propiedades de la pintura. ves su satisfacción de haber hecho algo ellos, y que alguien, es decir, ellos por sí mismos, y que sobre todo luego llegue el maestro y le diga, mira qué bonito está, qué padre te salve. Siendo México, pues, un país de grandes pintores, de grandes artistas, de todo tipo, conceptuales, muralistas, de todo tipo, pero es así, es decir, de aquí es Gabriel Orozco, ahorita de los artistas más, pues, que destacan a nivel internacional, y que sí que en las escuelas, en las escuelas públicas, pues no se imparta nada de eso, es así, como si, pues sí es negar a conocer una parte de México bien importante. Ver a los niños cómo crean todo eso, es muy, muy bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!